Dos personas fueron localizadas sin vida durante la madrugada y mañana del miércoles, lo que movilizó a elementos de la Policía Municipal y Fiscalía General del Estado. Durante la madrugada del miércoles, un chocuer de transporte de personal fue asesinado en el interior de un camión en el fraccionamiento Finca Bonita. Los hechos ocurrieron en el cruce del boulevard Manuel Tramasca Matari y fundadores de América, cuando vecinos del sector reportaron el hallazgo. Un cuerpo del hombre fue encontrado sin vida en uno de los asientos del camión marcado con el número 2142. Hasta el lugar se acercaron paramédicos para brindar ayuda, sin embargo, la víctima, identificada extraoficialmente como Efraín Martínez, ya no presentaba signos vitales. Horas más tarde, alrededor de las 7 de la mañana, autoridades localizaron a una mujer subida en el periférico Camilo Real, hacia la altura de la carretera Casas Grandes. La mujer estaba envuelta en una cobija debajo de la fuente, hasta donde llegaron elementos de la Policía Municipal para atender el caso. Ambos cuerpos quedaron a disposición del Servicio Médico Forense. Puente Libre, la noticia digital.